Hola amigos, muy buenas tardes. Esta es la última cápsula del día de hoy, a menos de que salga alguna otra noticia de Naughty Rex del día 9 de enero de 2023. Ya nueve días de enero, pero aquí estamos haciendo yes. Entonces, Metagate, estos compadres temerarios que tal vez ustedes recuerden del video de lo bueno, lo malo y lo decepcionante de 2023 de este canal, y si no lo han visto, por favor, los invito a que lo vean. Ellos se aventaron uno de los diseños más difíciles de la película, que fue Drift, el de Age of Extinction, y dijeron, sí lo podemos hacer en escala Masterpiece. Yo siempre he tenido la teoría de que los de Metagate en algún momento son Unique Toys o tienen algo que ver con Unique Toys, porque su ingeniería, su tipo de materiales, me los recuerda muchísimo. De hecho, tengo, a la hora de manipular el Drift, el Haiku se llama, tiene unas cuestiones que me recuerdan mucho a la Hire, que es la versión de Hot Hot, de DX9, junto con Unique Toys. Entonces, algo por ahí me dice que estos cuates tal vez, o son gente que trabajaba para Unique Toys, o es una subsidiaria fantasma de esas de Unique Toys. Ya vemos que las terceras compañías cambian de nombre a cada rato. Por ejemplo, Moon Studios es Z-Toys. O sea, es un desmadre esto de las terceras compañías. Pero supongo que así mantienen a Hasbro, así como, mira, no me toques, me encuentras, pero no. Pero bueno, entonces, estos compadres después saltaron de un extremo del fandom, que es Drift, y dijeron, ah, bueno, ¿dónde está el otro diseño completamente difícil de hacer y casi imposible? Ah, vámonos a Beast Wars. Y estaba el güey de Terrorsaurio, así volteó, así como el señor Burns, cuando le toca estar en la bolera. Pero, y dijeron, vamos a hacer un Terrorsaurio. El Terrorsaurio de Metagate, alguna gente, fíjense, ustedes tienen un poder de convencimiento muy cañón, porque no me llama la atención el acabado que le pusieron. Le pusieron como un acabado muy metálico, y dijo, yeah, ¿no? Le pusieron un acabado demasiado metálico, y entonces, como que no me latía, pero mucha gente lo ha pedido, y digo, no, y cada que lo veo está más chido. Subieron un video de la transformación recientemente, y dije, oh, mira, está muy sencillo, pero muy bien resuelto, ¿no? Entonces, sí está haciéndome la espinita, así como de, cómpratelo, ándale. Entonces, si llegamos a cierto punto, a cierta meta que tengo para este mes, muy seguramente sí lo vamos a estar comprando, y lo vamos a estar revisando en el canal, así que, pues, vamos a ver cómo nos va ahora en el mes. Pero se fueron de un extremo a otro, se fueron de la película a Beast Wars, y ahora se van a otra película, y este, gracias, gatito, se fueron de otra a otra película, que es Bumblebee, con otro diseño históricamente difícil, que son los Triple Changers. A estos compadres les encanta hacer Triple Changers, y dijeron, vamos a hacer Shutter Jet, que es este render que pusieron ellos en su página. Es un, son dos cosas diametralmente opuestas, son un muscle car, un automóvil deportivo, y un jet. Entonces, como uno de los dos va a sufrir en algún momento, yo tengo la, o sea, el modo helicóptero de Drift no es para nada bueno tanto, así que jamás he transformado el mío en modo helicóptero, pero esta Shutter, ellos trabajan en escala Movie Masterpiece. Entonces, básicamente, vamos a ver qué pasa, ¿no? Y ahora aquí es donde voy a ir en una pequeña diatriba, porque esto no puede ser, recordemos que históricamente, esto no puede hacerse en los presupuestos y en los puntos de precio que tiene Hasbro. Ellos sacaron, prefirieron sacar un deluxe de cada modo, perdón, de cada modo alterno de los Triple Changers de la película, y dijeron, bueno, así, dense por bien servidos. Yo creo que lo que deberían hacer más bien, y que se vendería como pan caliente en los proyectos de HasLab, es enfocarse en ese tipo de personajes y de cosas difíciles de hacer, ¿no? Es que yo creo que quieren mantener los presupuestos de la línea principal, aunque los proyectos sean de HasLab. Por eso, y esto ya es otro tema para otra ocasión, pero a mí me parecen los HasLab, me parecen una, como algo ahí que no debería ser, pero ya después platicaremos acerca de ese tipo de resolución para esos. Pero, por ejemplo, ahora el Deathsaurus tuvo un recibimiento muy bueno por parte de los fans, entonces, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Pero yo creo, lo que creo es que deberían hacer ese tipo de proyectos complejos, movie masterpiece así, súper complejos y cosas, porque la gente los compraría, y realmente, o sea, si a la gente, a algunas personas no les molestó pagar 6 mil pesos por un Deathsaurus, que yo, la verdad, no lo pagaría, pero, por ejemplo, por un diseño de la película, imagínense un Blackout que tenga un poquito mejor resuelta la mochila, o un, este, o un Bone Crusher, un Brawl, este, vámonos a la segunda película, ¿no? Así un movie masterpiece, de, ¿qué te gusta? De, pues no de Vastator, pero, porque eso sí ya sería demasiado complejo, pero sí de, de algún otro personaje de Megatron, que esté mejor resuelto, etcétera, etcétera, qué sé yo, ¿no? Pero Hasbro como que debería enfocarse en ese tipo de proyectos, porque si no, mientras van a llegar aquí las terceras compañías, y van a agarrar, pues, las, ahora sí que las bolitas que se caen mientras juegas, y, pues, van a correr con ellas, ¿no? Entonces, esperemos que sea algo que no rompa hasta ahorita la onda de, que lleva, el ímpetu que lleva a los de Metagate. Creo que aprendieron de algunos de los errores del Haiku, ahora en el Terrorsaurio, y espero que no por regresar a un diseño demasiado complejo como lo es Shatter, y con dos cosas completamente opuestas, como un Jet y un automóvil, que nuevamente se compliquen, ¿no? Creo que, que están aprendiendo mucho, y que caigan en la trampa de Unique Toys, ¿no? Unique Toys iba muy bien, y de repente empezaron a flaquear un poquito, con el Nero, y luego después llegó el Desperado, y ahora, pues, por demanda popular, están sacando una tercera versión del Desperado, que esperemos que ya corrija los problemas que tiene, como los colores, bueno, corrija los colores, pero los problemas de construcción, que son los hombros y todo, y además de que no es divertido de transformar, ¿no? O sea, uno de los dos modos tiene que sufrir irremediablemente, porque, por ejemplo, Drift nunca, nunca, nunca va a ser un helicóptero, porque se ve muy feo, ¿no? Entonces esperemos. Aquí todo se ve muy bonito en el render, digo, o sea, son renders, o sea, son incluso planos, no son ni siquiera cosas tridimensionales que vamos a ver todavía. Entonces vamos a ver cómo lo resuelven. Metagate ahorita está trabajando bien, están mostrando. Si lo logran sacar con una ingeniería que no está demasiado complicada, que es divertida, con buenos materiales, neta que se van a perfilar para ser una de las mejores terceras compañías, y le van a comer el mandado muy cañón a gente como Alien Attack, que sus diseños de repente, además de que no son divertidos, sus materiales son muy, muy pobres, ¿no? Entonces vamos a ver qué sucede. Es una noticia muy interesante. Los fans de las películas, pues ahora con lo del arroz de los mejores y con estas noticias, pues tenemos bastante de qué hablar, ¿no? Esperemos que 2023 también nos dé uno o dos proyectos más de Movie Masterpiece. Recordemos que viene Nemesis Prime y también el Starscream de Por qué te tatuatis. Entonces vamos a ver qué nos depara este año a los fans de las películas. Pero, amigas, amigos, muchísimas gracias por estar al tanto de este canal y estar al tanto de Nutirex. ¡Yes! Si eres miembro del canal, muchísimas gracias por tu apoyo. Tus aportaciones ayudan perfectamente a que se puedan lograr metas, como por ejemplo comprar el Terrorsaurio de Metagate y continúan y hacen que este canal continúe, ¿no? Entonces, si eres miembro del canal, tu agradecimiento está aquí en la descripción del video. Muchísimas gracias. Y si eres miembro a nivel cromo del canal, te agradezco. Y para ellos, para Starscream Prime TF, Anima Strife y HiroGiroGuy, muchísimas gracias a todos. Les mando un abrazo. ¡Cuídense mucho! Seguimos al pendiente. ¡Yes! ¡Suscríbete al canal!